Que suene a delincuencia en Tamaulipas, el PRI no puede ser ajeno a ello. Y si hay candidatos, ya sean del PRI, espero que los otros partidos políticos actúen de igual manera, que se les señale que han sido tocados, amenazados, chantajeados o comprados por la delincuencia, por los malos, para apoyar a otros candidatos, nosotros les quitaremos las candidaturas. Entonces, preferimos quedarnos sin candidatos a conseguirle un voto a los malos. Vamos a quitarles primero la candidatura, eso es lo importante. Procederemos a investigar todas las denuncias que sobre de ellos se han presentado y si tenemos ahí elementos suficientes, haremos la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Preferimos no tener candidatos a tener candidatos que están involucrados con el crimen. Porque no tenemos, ya lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, el tema es, lo primero que hace un partido político es reconocer, tenemos denuncias sobre de ellos, que han sido amenazados, chantajeados o comprados por la delincuencia para apoyar al candidato del PAN. Eso es muy grave y nosotros vamos a investigarlos. Y de lo que resulte de ahí, lo habremos de poner a disposición de las autoridades. Yo creo que en buena parte el PAN tiene mucho que ver con la gran inseguridad que ha vivido históricamente Tamaulipas, de tal suerte que eso es lo que hoy ha generado en algunos lugares violencia. Es natural además y todo el mundo lo sabe. Nosotros hemos buscado y buscaremos siempre regresarle la paz a Tamaulipas, que esa es la oferta que tiene el candidato gobernador Baltasar. ¿Les afecta a usted la bandera que trae el PAN? Lo que nosotros vemos en inseguridad o delincuencia que se presente en algunos espacios de Tamaulipas son un reto, un reto que tenemos que asumir con gran responsabilidad, pero sobre todo con mucha decisión. En donde se encuentre la delincuencia, lo que quieren los tamaulipecos es paz y tranquilidad. Hablo de presunciones, yo lo que hablo es de hechos. Si los partidos políticos tienen conocimiento y denuncias sobre algunos de sus candidatos que puedan estar involucrados con la delincuencia o con los malos, hayan sido comprados, chantajeados o obligados, amenazados a apoyar a otro candidato que es de la preferencia de la delincuencia, en ese momento hay que quitarle la candidatura. Él no es candidato del PRI, Cabeza de Vaca es candidato del Partido Acción Nacional. Yo espero que el Partido Acción Nacional le haga lo propio. Nosotros tenemos encuestas que hablan sobre resultados favorables al PRI, seguiremos haciendo lo necesario para que éstas se conserven, pero para ello hay que ser congruentes. Y por eso es que a nuestros candidatos les hemos pedido e exigido que miren hacia adelante, que miren hacia el progreso de Tamaulipas, que hagan propuestas, pero que también cualquier denuncia que se haga sobre alguien involucrado con la delincuencia procedan al respecto a fin de, si son candidatos, quitarles la candidatura, si son algunos otros ciudadanos, alejarse de ellos.